En Asiva Antioquia, la picaresca política, con historias ciertas de la campaña electoral. Y esta noche, Juan Carlos nos alegra muchísimo contar con la presencia, la participación en Asiva Antioquia de Don Rubén Benjumea, el rey de la picaresca política regional y local, famoso director del portal Punto de Vista, que realiza, según él mismo se define en su cuenta de Twitter, un periodismo por vicio y que es bloguero por pasión y necesidad. Pero el rey es el rey, Juan Carlos. Javier, déjeme decir agudo y picante Rubén Benjumea, para preguntarle, cuando llevamos ya ocho meses en largo del gobierno de Petro, cuando en febrero citaban sesiones en el Congreso para la reforma de la salud, y han pasado ya mes y medio y no ha comenzado a estudiarse la reforma, ¿en qué escenario estamos? Porque es claro, Javier, que en el gobierno y en lo público ocurre algo diferente a lo privado. En lo público, cada día no es un día más, sino un día menos, en lo privado es al contrario. El gobierno de Petro, pues Javier, que ha estado ya ocho meses y no ha podido avanzar. Don Rubén, buenas noches. ¿En qué va tanta campaña de reforma y tanta propuesta de cambio? Bienvenido. Bien, Juan Carlos, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad que para mí es un honor que ustedes me inviten a conversar, y sobre eso que usted está manifestando, Juan Carlos, es muy sencillo. Mire, yo en estos días, haciendo una reflexión, pensaba que Petro está completamente enredado por la siguiente situación, y él solamente tiene cuatro años, y para él ponerse a paz y salvo, por lo menos para alcanzar los políticos ortodoxos que han tenido doscientos años de historia republicana, le va a quedar muy cuellón. Entonces, quiere hacerlo todo en cuatro años y eso es imposible. Quiere hacer reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, no le sirve el manejo del Ministerio de Minas y Energía, quiere hacer otra cosa, energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, usted lo ha dicho muy bien, Juan Carlos, y es, tiene tantas cosas el Presidente y está tan enredado que a ocho meses de gobierno no ha hecho nada. Y la Ministra de Salud Carolina Corcho, desde su punto de vista, finalmente se queda y gana esa batalla o se va, fusible quemado. Yo lo veo muy difícil, yo creo que realmente lo que hace Petro, uno no sabe cómo es cómo se mueve el Presidente Petro porque uno entiende que se acomoda demasiado fácil. Lo bueno es, si el Congreso le aprueba la reforma a la salud, dice que es que llegó el cambio. Y si no se la aprueban, pues obviamente va a ser su caballito de batalla para seguir con el mismo discurso. Ahora, lo de la Ministra Corcho, pues yo no sé cómo estará entablando las conversaciones con la bancada de gobierno que uno no parece ni la siente que fuera tanto de gobierno. Y creo que ahí es donde está el talón de Aquiles que ella tiene. Ahora, sobre la base del resultado que se presenta en el Congreso, yo no sabría decir, me quedaría difícil, si el Presidente Petro tiene los huevos suficientes para sacar la Ministra. Don Rubén, hoy el mundo se mueve mucho en historia. Si déjeme necesito citar algo que tiene que ver con una plataforma llamada Nectis. Y es que en Brasil, por supuesto, todo ocurre antes que en Colombia. Colombia todo llega tarde. Hay una serie que se llama El Mecanismo. Y el Mecanismo le decía al mundo que no importa quién sea el presidente, si Lula o Bolsonaro, no importa quién sea el Congreso, si derecha o izquierda, no importa quién sea el empresario, que el Mecanismo es como un sistema de poder que se mueve independiente de quien esté. El que llegue muy al desplazo como Petro le enseñan que tiene que adecuarse al Mecanismo. ¿Y por qué lo digo? Porque como nunca en las últimas dos décadas, Colombia tiene hoy 33 partidos políticos, pero hoy estamos en manos de los mismos partidos de siempre. El Liberal, el Conservado y la UF. Porque la mayoría que apoya a Petro, el Partido Histórico, solo tiene 40 de 108. Rubén, ¿la política en América Latina es el mecanismo más que los deseos y voluntad de izquierda o derecha? Bueno, pero por supuesto, Juan Carlos, mire, usted me acaba de manifestar, de mencionar Sao Pablo. Les voy a contar una historia cortamente. Hace 15 días tuve la posibilidad de viajar a Sao Pablo. Y en el hall del hotel donde estuve alojado me encontré con un muchacho que se llama Andrés Fonseca. Vean, me acordé. Andrés Fonseca es un alto, bogotano, alto ejecutivo de Mercado Libre y Mercado Pago, que hoy es una multinacional que en la Bolsa de Valores de Nueva York está cotizada en 100 mil millones de dólares. O sea, eso no es una turla pequeña. Es una empresa que nació en Argentina. Tuve la oportunidad, el tipo me escuchó hablando y como que me vio muy paisado, hablando muy duro, y el tipo me abordó. Me dice, ve, vos sos colombiano, sí señor, de Medellín. Ah, qué bueno, yo soy de Bogotá. Nos pusimos a conversar y terminamos cenando. Le pregunté, ¿cómo ves el gobierno de Gustavo Petro? Y me dice, hombre, a nosotros no nos preocupa Petro. A nosotros lo único que nos preocupa es la estabilidad jurídica. Que en nuestro vecindario, es decir, Latinoamérica, la colombiana es la más estable. Y no gratuitamente, en la ciudad de Bogotá, nuestra capital de la república, hay dos torres gigantes empresariales. Una es de Amazon, que atiende a toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Y la otra es Mercado Libre, que atiende también a Colombia, a Latinoamérica y a Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que usted acaba de manifestar es completamente cierto. El problema de Gustavo Petro es que está gobernando con los mismos que no le van a copiar a todos sus intereses. Vuelve y juega la primera pregunta. Hoy Gustavo Petro está bastante enredado, porque el Congreso no le copia. Y sus propuestas para realmente hacer el cambio, le va a quedar bastante difícil. Don Rubén, hablemos ahora de las elecciones regionales. Dos grandes incógnitas tenemos en este momento. ¿Serán candidatos bien a la alcaldía o a la gobernación Luis Pérez Gutiérrez y Federico Gutiérrez? Yo tengo, don Javier, una información que ayer en un cónclave de empresarios y personas están manifestando que el doctor Luis Pérez Gutiérrez tiene la intención de apostarle nuevamente a una campaña a la gobernación del Departamento de Antioquia. El único inconveniente que tiene el doctor Luis Pérez es ese proceso que hoy transcurre en la Fiscalía, recuerde que es por ese negocio de los 73 mil millones de pesos de unos lotes que presuntamente el doctor Luis Pérez negoció con el difunto Vicente Castaño. Eso no es de poca monta y creería yo que le podría aguar la fiesta al doctor Luis Pérez y quiere participar en la próxima contienda electoral. Y lo del doctor Federico, pues lo que se arrumó ahora en los pasillos, y yo estaría dispuesto también a manifestar que podemos afirmar que el doctor Federico sale al escenario público en el mes de mayo para apostarle a la alcaldía de Medellín. Un poco, don Rubén, si le entiendo bien lo que está visibilizando, es que claro que Luis Pérez tiene un proceso jurídico pendiente y penal, pero pues Trump tiene 36 y será presidente o candidato favorito. Un poco es que si no pasa nada extraordinario, ¿podríamos en Antioquia tener un déjà vu de nuevo a Luis Pérez, gobernador, y a Federico Gutiérrez, alcalde? Pues hombre, yo creo que moverían, yo no sería capaz de afirmarlo porque obviamente pues no tengo la bola de brujo, así brujo sea, pero yo creo que moverían bastante el tablero, Juan. Ellos ya tienen, se han hecho contar, mire, es que la situación de Federico es la siguiente y lo hemos analizado. En la contienda presidencial, Federico Gutiérrez sacó en la ciudad de Medellín un poquitico más de 600 mil votos. Si Federico sale, suponiendo que sale en mayo, hace un poquitico de campaña y por lo menos es capaz de sostener de esos 600 mil votos, 300 mil, yo creo que le queda fácil poder llegar al triunfo en octubre, pero usted sabe que aquí cuando cae un derrumbe a la carretera al mar, la economía colapsa, entonces esperemos. Don Rubén, esto significaría que esos 25 precandidatos alegres que están por allí colocando oallas, haciendo bulla, disque soñando con ser alcaldes de Medellín, están de alguna manera engañándose ellos y engañando a los ciudadanos, salvo que algunos de ellos, como suele suceder en la política, estén haciendo una pre-campaña para aspirar, por ejemplo, al Consejo de Medellín o a la Asamblea de Antioquia. Y significaría que esos dos o tres posibles candidatos por partidos también perderían su tiempo porque si sale FICO, patea el tablero y se acabó el cuento. Usted lo ha dicho, Javier, hay muchos hoy aspirantes que están haciendo campaña para una secretaría y usted también lo ha manifestado. Otros están haciendo campaña para apalancar sus proyectos al Consejo de Medellín y también a la Asamblea. Lo que pasa es que lo que están haciendo es de manera estratégica sonando para dar de qué hablar. Recuerdo que, muy querido, muy amable, muy buena persona, Juan Camilo Restrepo, quien hoy también es un aspirante a la alcaldía de la ciudad de Medellín, él lo dijo de manera pública que estaba esperando a que Federico Gutiérrez definiera para saber él para dónde podría pegar. Y yo creo que muchos están en esa misma circunstancia. La situación de Simón Molina, un recién renunciado de Centro Democrático, le está esperando es que su nuevo jefe, porque hace parte de toda esa corte de Creemos, pues tome algunas decisiones para saber él a qué le apunta, si a una secretaría o nuevamente para el Consejo de la Ciudad. Yo diría que todavía toca esperar un poquito que vaya corriendo el calendario electoral, se definan qué consultas van a ver, qué coaliciones se van a conformar, quiénes se van a inscribir para empezar a dilucidar y a ver cómo más ese tablero, Javier. Es claro, don Rubén, que por la ley electoral 29 de junio, sabremos quiénes finalmente de los 25 aspirantes por firmas logran el cometido y cuáles de los 33 partidos. Es decir, hay opción legal de más de 50 precandidatos. El 29 de junio tendremos un filtro y al final será un poco los que están contra Quintero y los que están por salvada a Medellín de Quintero. Sí, claro, claro, Juan. Ese es el discurso que va a haber en esta campaña, lo hemos analizado y es, esto se va a polarizar lastimosamente y eso es muy grave para la ciudad porque es un desgaste. Yo en lo personal ya estoy mamado de esa pelea. Escuchar una sesión en el Consejo de la Ciudad es bastante aburridor ya porque es una eterna pelea entre los unos y los otros. Eso va a pasar. Primero, pues ya Federico está hablando y siempre ha hablado sobre rescatar a Medellín y es lo que la contraparte a la gente de Quintero del pinturismo y de Independientes está manejando. Hay que rescatar a Medellín. Pues yo no sé rescatarlo de qué. Pero bueno, ese es el discurso y el relato que se va a vender en elecciones. Y yo diría que también para la gobernación de Antioquia se va a presentar lo mismo porque también se va a polarizar. Hay unos, por ejemplo, como Antioquia Plural que es esa coalición de hechos que vienen trabajando Juan Diego Gómez, Eugenio Pietro, Andrés Julián Rendón y Mauricio Tobón que también van a tomar y han tomado ya de manera pública una distancia con respecto al partido de Independientes y a los favores que les ofreció Quintero en los gobiernos. Pero paradójico. Y ya estamos en campaña y eso es bastante entendible. Y eso se va a notar bastante a partir cuando usted manifiesta del mes de junio cuando ya haya candidatos inscritos. Ahora, don Rubén, otra de las inquietudes grandes que tiene la ciudad de Medellín, sus ciudadanos, es que puede ocurrir con los dos candidatos que se conocen hasta ahora del partido de Independientes. Es decir, del partido del alcalde Daniel Quintero o del pinturismo como usted pues lo llama. Son Juan Carlos Upegui quien ganó por allá un proceso muy empleado para ser el candidato a la alcaldía y Esteban Restrepo que se ungió como el candidato de Independientes para la gobernación de Antioquia. ¿Qué puede suceder con esos dos candidatos? Javier, mire, yo veo a Esteban Restrepo por lo menos lo que uno percibe hoy. Esteban Restrepo tiene comunicación con el también aspirante que hoy anda un poco perdido, Julián Bedoya y también relación fuerte con Carlos Andrés Trujillo. Yo creo que ahí alguna cosa podría pasar y recuerde que Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo han sido los varones electorales en el departamento de Antioquia que tienen unas votaciones para nada despreciables. La situación de Juan Carlos Upegui yo lo veo todavía muy complejo. Lo veo muy complejo porque dicen los mentideros y lo hemos manifestado también que los aspirantes cercanos al alcalde Quintedo no solamente Upegui sino también Albert Corredor pero han pasado por unos filtros los desaciertos que han tenido ante la opinión pública como esas tifladas que le pegaron a Corredor en el estadio como esa zarandeada que le pegó la FM este muchacho Vélez a Upegui pues lo dejaron muy mal muy mal ante la opinión pública. Entonces yo creo que no es mucho más complejo la cosa para la alcaldía que para la gobernación porque en la gobernación yo creo que tienen más capacidad de negociación y acercamiento Julián Bedoya Carlos Andrés Trujillo y Esteban Restrepo. Rubén la elección popular de alcaldes y gobernadores en Colombia comenzó en la década final del 80 y del 90 y en ambos casos en Medellín por ejemplo en la gobernación de Antioquia el primer elegido fue Juan Gómez Martínez tanto en la alcaldía como en la gobernación para decir que durante todas estas tres décadas la derecha de alguna manera ha gobernado a Medellín y Antioquia y la presidencia ha sido igual. ¿Qué diferencia siente usted que tendremos en octubre cuando por primera vez Antioquia elige alcalde y gobernador en medio de una presidencia de la izquierda? Vea hombre Juan Carlos nosotros somos un departamento absolutamente resandero y de extrema derecha yo veo muy difícil que el doctor Petro tenga buena aceptación así suba aquí a la montaña yo creo que el próximo mes de octubre seguirán gobernando los mismos con las mismas como está pasando Bogotá parece que en Bogotá tenemos a Petro y está muy solito muy abandonado con la bancada de pacto histórico que hasta por cierto al interior están reventados entonces eso en lo local y en lo regional no creo que el progresismo vaya a ser mucho mucho acá yo veo eso muy complejo máxime cuando nuestros representantes como la marimbera Susana Boreal que acepta públicamente que le gusta la maracachafa yo no le veo nada mal a eso pero si lo veo mal que un congresista haga apología sobre el consumo de marihuana yo me la unto en las piernas para los dolores yo creo que el progresismo en Antioquia y en la ciudad va a ser muy difícil para ellos Javier pero el tema de la pomada en las rodillas de Rubén es un tema de edad ya no es un tema pues de vis y de placer pero que conste que no todas las personas de edad usamos esos esos menjurjes pues don Rubén muchas gracias es un placer siempre tenerlo aquí en Asiva Antioquia que usted sabe es su casa ojalá nos acompañe en varias oportunidades para deleite y conocimiento e información y análisis por parte de nuestros oyentes que tenga un buen fin de semana y unte se viene untada esa pomada o esa cremita y marimera muchas gracias Javier Juan Carlos para mí es un honor ustedes además de colegas son mis amigos y para mí pues me le reitero que es un honor que ustedes me invitan a conversar un abrazo en Asiva Antioquia ahora son las 7.22 sabías que por primera vez Medellín superó un millón trescientos mil visitantes nacionales extranjeros en un año eso significa que es la ciudad que más creció en turismo empleo y desarrollo cada vez más personas quieren visitar nuestra ciudad Medellín está de moda Medellín mejor que nunca aquí todo florece si tienes una moto con un cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos paga tu impuesto vehicular hasta el 21 de abril de 2023 con el 10% de descuento si tu moto es eléctrica el descuento es del 20% aprovecha e ingresa ya a www.vehículosantioquia.com es fácil rápido y seguro descuento válido para la vigencia 2023 más información en la línea 604-444-4666 Unidos Gobernación de Antioquia En Corantioquia trabajamos con el corazón por la fauna silvestre entre el 2020 al 2022 rehabilitamos 4.764 especies en nuestro hogar de paso para ser liberadas en su hábitat recordemos que el tráfico de fauna silvestre es un delito castigado por la ley colombiana denuncia en la línea 123 el maltrato la cacería la tenencia y la venta de especies silvestres Corantioquia Corantioquia con el corazón Nuestro es el presente Nuestro es el futuro Nuestro es el sentimiento Nuestro Puerta del Norte Es nuestro Nuestro es el orgullo Nuestra es la alegría Nuestras son las ganas de vivir la vida Puerta del Norte Es nuestro Es mío ¿Sabes cuál es la ciudad que avanzó más en seguridad? Fue Medellín Se redujeron los homicidios en más del 50% Estamos en la época más pacífica de las últimas décadas Eso significa que menos familias tuvieron que llorar a un ser querido Medellín mejor que nunca Aquí todo florece Corazón 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 Corantioquia Conectémonos Esquema de conectividades Corantioquia es la nueva estrategia con la que la corporación busca unificar el territorio para prevenir la pérdida de biodiversidad Nuestra directora general Analigia Mora Martínez nos cuenta más al respecto La invitación es a conectarnos efectivamente Yo creo que ningún antioqueño o ningún habitante de este territorio pues es ajeno a la belleza que tienen nuestros paisajes a esa gran biodiversidad a sus aguas a sus montañas a sus colores Nosotros desde Corantioquia queremos cuidar ese patrimonio ese patrimonio también es el paisaje cuidar el paisaje porque es el indicador fundamental de las condiciones de los ecosistemas Un ecosistema sano es un ecosistema lleno de colores lleno de fauna de flora de vida Nosotros hemos detectado en la jurisdicción nuestra que hay algunas áreas que han sido fracturadas es decir que ya no hay conexión hay espacios en blanco allí ¿Por qué? Por actividades como la agricultura las construcciones la ganadería los sectores productivos en general o la misma acción digamos de que el hombre va habitando los territorios y va digamos traspasando ciertas fronteras Nosotros con esta invitación de conectarnos es a empezar a unir esa invitación es bien bonita y más en todo lo que vivimos en el país a unirnos por un departamento lleno de colores lleno de vida un ecosistema sano que ayude también a la regulación hídrica a la regulación del clima que ese es el patrimonio de todos el paisaje que es un elemento fundamental es el atractivo turístico por excelencia de nosotros como antioqueños Pero esto no lo lograremos solos lo haremos entre todos Cualquier ciudadano en su ámbito de acción en lo que tenga la posibilidad puede aportar a tener una una antioquia en este caso una corantioquia conectada desde lo biológico y prestando esa función ambiental que en realidad nos va a beneficiar a todos nosotros vamos a tener mejor calidad del aire vamos a tener una mejor cantidad y calidad del agua es decir todos esos servicios que demandamos todos los días En Corantioquia trabajamos con el corazón por tener territorios más conectados Ponle todo el corazón Es hora de actuar Vale la pena Ponle el cora corazón Cora corazón Cora corazón Corantioquia Corantioquia Con el corazón ¿Sabías que desde que la Alcaldía de Medellín recuperó la Plaza Botero no se han presentado delitos de alto impacto? Así es Abrazamos nuestra Plaza Botero y se la devolvimos a los ciudadanos y turistas Está más viva que nunca Más de 35 mil personas visitan este espacio cada día Medellín Mejor que nunca Aquí todo florece En varias evoluciona Avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín que ahora serán las noches Conoce más en la línea Amiga de la SEO 604-444-5636 y en www.envarias.com.co En Corantioquia trabajamos con el corazón por el cuidado de la fauna silvestre Entre el 2020 al 2022 recuperamos más de 4.294 animales silvestres víctimas víctimas de tenencia cacería tráfico y atropellamiento y declaramos 39 áreas libres de fauna silvestre en cautiverio en 12 municipios de nuestra jurisdicción Cora Corazón Corantioquia Corantioquia con el corazón Próxima estación La Palma estación que tendrá acceso al futuro Metro del 80 Hey que nota Medellín ya va por su tercera línea de metro Tenemos Metro Plus Metro Cables y Trambía Lo mejor el metro del 80 ya está en construcción Medellín mejor que nunca aquí todo florece Paga tu impuesto vehicular ingresando a www.vehículosantioquia.com Es fácil rápido y seguro Más información en la línea 604-444-4666 Unidos Gobernación de Antioquia Si necesitas asesoría o llevar un proceso de conciliación en derecho conciliación en insolvencia o arbitraje Te esperamos en el Centro de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos MARC De la Universidad Autónoma Latinoamericana Unaula www.unaula.edu.com PBX 604-511-2199 Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho Bueno y es todo por hoy y por esta semana Les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos Dios mediante el lunes a partir de las 7 de la noche